Por esta triste historia, soy tan borracho. De Lamberto Quintero. Alexa, play Lamberto Quintero. Shuffling Lamberto Quintero in similar songs on Amazon Music. Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha. A Don Lamberto Quintero, lo seguía a una camioneta. Y van con rumbo al salado. Vamos a dar una vuelta.